Hola, hola, bienvenidas a un video más. Bueno, este es el último video donde les muestro pues las obras, las pequeñas obras que se hicieron en la casa. Ya hoy fue el último día de trabajo, la escalera quedó terminada, el baño está casi listo, solo falta instalarlo, lo que es la regadera, el retrete, para que pues ya se pueda usar. Hoy echaron el piso, ayer vino el plomero e instaló lo que es para la taza de baño, pues la regadera. Estoy muy contenta de que por fin ya se acabó todo este trabajo y ya puedo ahora sí hacer una limpieza súper extrema en toda la casa porque ya el polvo ya me estaba haciendo mucho daño, con mi alergia pues me ha ido muy mal, pero por fin ya hoy se terminó. Y pues este es el último videíto que les muestro así de 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 la obra, como quien dice, ¿no? Así que espero les guste y en el próximo pues ya les estaré mostrando cómo quedó. Miren, ya tengo el refri nuevo, aquí está lleno de polvo también, pero no ocupo en ese lugar donde yo tenía anteriormente el mío, no se los había mostrado. Lo compré desde abril pero no lo habíamos puesto en su lugar, o sea, estaba ahí, pero quedaba ese espacio de allá porque pues no cabía. Y ahorita que pues el albañil está haciendo el trabajo de la escalera, pues aprovechamos para decir que de una vez nos arreglara esa parte, así que tuvo que trozar para que pueda caber ahí el refri para que esté a la medida y le sobra un poquito más. Por eso es que está esto aquí, sí. Ya de una vez todo para que ya quede por lo menos esos detalles ya estén. Y cuando ya esté el refri instalado, pues ya se los muestro con más a detalle. Pues miren, esto ya lo puso, ya cortó ahí. Ah, bueno, ya se los había mostrado, de hecho. Les mostré cuando estaba cortado ya. Ya le puse los tabiques, pero ahorita ya es en la noche. Olvidé grabarles hace rato cuando estaba más claro. Y pues sí, ya mañana va a venir a revocar eso, supongo. Pues acomodarlo pues para que quede ya como debe de estar. Vean el pulval, los pocos trastes que tenía sucios. Pues vean ya cómo quedaron ahorita. Pues mi tarea es de limpiar todo este cochinero. Quiero decirles que una noche antes había hecho limpieza profunda en la cocina. No me acordé que iban a trabajar en esa área. E hice toda la limpieza profunda, o sea, bien profundo. Y pues obviamente ya vieron cómo quedó todo. Ay no. Pero bueno, ni modo. Ahorita no voy a poner a limpiar eso, pero no creo hacer una limpieza profunda porque, pues no sé si mañana vayan a volver a trabajar y a echar polvo. Mejor me espero para no trabajar en vano. Así voy a limpiar obviamente pues lo más polvoso como las encimeras y lavar los trastes, pero pues no voy a limpiar a detalle pues todos. Los trastes de abajo, por ejemplo, no los voy a lavar todos. Solamente pues voy a limpiar por encima. La verdad sé que no se debe de hacer así, pero soy muy floja. Ya me paré. La verdad me cansé de estar limpiando, limpiando, limpiando. Así que mejor me voy a esperar. Como les digo, obviamente no voy a dejar así. Si voy a limpiar todo lo que pues tiene polvo, lo que voy a usar siempre, pues lo estoy lavando aunque estén limpios, porque pues ahorita ya no están limpios. Pero aunque yo haya lavado los trastes una noche antes para usarlos, igual los tengo que lavar porque pues ese polvito del cemento como que queda y pues por eso los tengo que volver a lavar. Así que ese es el cuento de nunca acabar. Como ven ahí, ahí está ese escombro, es lo que salió de ahí. Fíjense, bastante porque aparte ya sacaron afuera, ya sacaron mucho. Ah no, ese escombramiento es del baño. Rompieron el piso para lo de la tubería y por eso está ese escombro ahí. Pero creo salieron como otras dos partes iguales de ese. Una parte de aquí y otra de allá. Por ahí ya pueden ver que ya se ve la escalera. Ya ahorita se las voy a mostrar. No, no se las voy a mostrar ahorita. Se las voy a mostrar ya cuando ya esté limpiecito todo para que vean ahora sí la diferencia. Todavía pues hay ahí tabiques y las herramientas del albañil. Pues allá está el desastre. Vean, acá, vean. Ay, lo latino. Vean. Ay no, eso lo voy a tener que limpiar. Por lo pronto puse el refri de este lado porque ahí están trabajando y ahí están las conexiones. No lo quise poner allá porque no lo quiero tener cerca ni de la estufa ni del tanque de gas. Y por eso está de este lado. Espero ya mañana poderlo cambiar a su lugar y ahora sí quede en su sitio. Porque nunca les mostré, nunca les la vi video cuando estaba, creo, cuando estaba aquí el refri. La verdad sí me estorbaba bastante porque hagan de cuenta que llegaba hasta aquí, miren. Pues ahí está el pisito que le hicieron, ¿no? Para donde va el refri. Hagan de cuenta que abarcaba esto. O sea, ahí no. Estaba, quedaba aquí. Ahí así, pegado al pisito ese y quedaba exactamente donde va la puerta, así. Hasta ahí hasta donde le cortaron. Ya se imaginarán qué tanto estorbo me hacía o el desorden visual que hacía en la cocina del refri. Ahí, vean las borrellas. Ay no, toda la pared quedó súper sucia. No tienen idea. Ahorita les voy a mostrar dónde está la escalera. Vean, toda salpicada. Todo esto se va a volver a pintar, obviamente. Quiere pintura lavada y pintada. Vean todo. Quedó horrible. Vean también esa parte de allá. Ahí está el escombro que les digo. Aquí, desorden. Esto se lo pusimos porque esto está muy filoso. Mientras me ideo, a ver qué le voy a poner ahí. Mientras no hacemos el pasamano. Y ahorita les muestro cómo va quedando el baño. Miren, para que tengan una noción de lo que es. ¡Ay no! Ayer también la había limpiado a profundidad. De hecho, no me... ¡Ay no! Olvidé de quitar la lámpara. No la había puesto. En todos estos días la tenía, pues, protegida por el polvo. Y ayer yo dije, ¡Ay ya basta de que esté aquí en el suelo! Porque la tenía debajo del comedor. La voy a poner en su lugar. La limpie muy bien. Vean. Y ya no me acordé de taparla. Así que, ¡Ay! Todos estos días que la guardé súper bien. No valieron la pena. Porque, pues, obviamente ya se empolvó todo este mueble. También lo limpié a detalle. El día de ayer, en la tarde me parece. O en la mañana, no recuerdo. Lo limpié a detalle. Así hasta con crema y todo. Y vean, el día de hoy, de hecho, también olvidé tapar la computadora de mi hijo. Así que, a ver si no le afecta eso. Aquí en la libreta de cielo, que ya tiene su desfase y notitas. Pues, a limpiar todo esto nuevamente. Vean, otra vez ahí ya todo el polvo. ¡Qué mal! ¡Qué mal para mí! ¡Qué mal y qué bien! Porque, pues, aunque estoy sufriendo mucho ahorita por el polvo, pues, todo es para un bien. Y para más comodidad. Este día vinieron los plomeros a hacer la instalación para el baño. Ahí pueden ver, pues, que están escarbando y rompieron el piso de esa parte. Ya vamos casi a la recta final. Yo creo que para mañana queda todo. Y bueno, ahorita en el baño se fue a almorzar. Y vean, ya puso el piso del baño. Ya la regadera está instalada. Bueno, lo que es el tubo para la regadera. Me imagino que eso que se le ve ahí a la coladera, pues, se lo va a arreglar. Pero necesita esperar a que seque un poco. Y, pues, ya. Prácticamente ya está terminado todo. Ya solo falta, pues, instalar lo demás. Ya por fin. Pensé que este proyecto nunca llegaría a su fin. Ya estaba ya, la verdad, desesperada. Pero por fin ha quedado. Y en el próximo video, pues, les mostraré ya cómo se ve ya todo arreglado. Lo que nos falta también sería la puerta. Cotizamos y nos cuesta 3 mil pesos. Así que, pues, es a volver a llenar el cochinito. Pues, porque sí, es mucha cantidad. Pero lo vamos a poder lograr. Yo sé que todo se puede cuando nos proponemos. Y con fe en Dios, yo sé que pronto voy a tener la puerta ya del baño. Para que ya esté terminado por completo. Y, bueno, esto fue todo por este video. Fue así como muy, pues, muy rápido. Creo yo que es un video muy rápido. Porque, pues, nada más les mostré cada cosa que estaban haciendo. Como ven, las paredes estaban súper sucias y polvosas. Yo creo que esto, pues, va a querer lavado todo. Y después pintarlo. Y, bueno, entonces, nos vemos en el próximo video. Espero me regalen su like. Y comenten. Me dejen un comentario. Y si pueden, compartan los videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.